Música Ayer encontré en una esquina Vagando a la deriva Velero sin timor Traté ayudarte en la vida Pero te arrinconabas Y te asusto mi amor Música Y a pesar de mis intentos Ya lo nuestro se acabó Te recuerdo con respeto Y ahora puedo decirte Conmigo no Música Conmigo ya no te metas Esa careta nenita te la di yo Ya lo nuestro se acabó Velero sin timor Conmigo no Traté ayudarte así en las malas Sin embargo algo falló Algo falló Ya lo nuestro se acabó Velero sin timor Conmigo no Caballo viejo no cambia Y en la movida El que perdí fui yo Ya lo nuestro se acabó Velero sin timor Conmigo no Tus intenciones bien oscuras Encomendiste hasta el final Ya lo nuestro se acabó Velero sin timor Conmigo no Pero que pena penita Me da tu caso Oye negrita Lo tuyo es sobrenatural Ya lo nuestro se acabó Velero sin timor Conmigo no Venmo no Feito No 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 Pelero sin tibón, conmigo 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 no Ya lo nuestro se acabó, Pelero sin tibón, conmigo no Si te cruzo por la esquina, me limpio con yema buena Y ahí mismito se acarán Ya lo nuestro se acabó, Pelero sin tibón, conmigo no Por eso te dejo sola, me voy para allá Pero bailente, que aquel que baila gana Ya lo nuestro se acabó, Pelero sin tibón, conmigo no Yo te entreje mi cariño, los botantes por ahí, por ahí Ya lo nuestro se acabó, Pelero sin tibón, conmigo no Deje ser mal de la mentira, que mal, que mal gasto de saliva Ya lo nuestro se acabó, Pelero sin tibón, conmigo no Bueno y así termina la historia Yo por aquí y tú por allí Dando vuelta como un trompo Jajajajajaja Jajajajaja Jajajaja Gracias.